Música Tenemos que demostrar la fuerza, todo lo que tenemos, todo nuestro empeño porque tenemos un gran gobernador, un hombre que ha trabajado duro en cuatro años por Puerto Rico un hombre que ha levantado la educación de este país un hombre que ha creado las escuelas más modernas de Puerto Rico en todos los municipios un hombre que ha hecho todas las carreteras afastadas del país un hombre que cimentó la base económica de este país Puerto Rico necesita un patriota un hombre fuerte, un hombre que verdaderamente represente lo mejor que la patria a Puerto Rico, a cada uno de ustedes y aquí lo tenemos, lo tenemos en grande en cada uno de los pueblos de la región, al igual que en todo Puerto Rico ustedes han visto como hemos ido transformando las carreteras carreteras que hacía 20 años no se tocaban que nosotros las hemos estado arreglando el expreso de Diego, de Apillo hasta San Juan ustedes han visto como se ha ido transformando con la iluminación, con la valla de seguridad, la propia carretera hoy yo vi un carro que estaba quedado y enseguida para detrás un vehículo de servicio de metropista ustedes han visto las escuelas del siglo XXI como están quedando en cada uno de los municipios no solamente de la región sino de todo Puerto Rico y oye mi compromiso mi compromiso es arrancar el año que viene con otra escuela de siglo XXI cada uno de los municipios de Puerto Rico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!